Bambi Toma Bambi, ven, ven, toma, ven Bambi, ven ven Bambi ahí la tienes Bambi, toma toma, ven Me gustaría que pensaras, ves ese monte que hay ahí ves ese monte pero más, más, un kilómetro de lejos por ejemplo, ¿no? Y tú imagínate que estás aquí con las ovejas que van al camino adelante y ves yo vi una niebla yo digo, anda niebla digo, joder, niebla, mira el cielo y todo y estaba raso totalmente esto eran las once de la noche, ¿eh? digo, pues está raso ¿cómo se ve esa niebla? y después pensé, digo, hostia la paja que tengo en el corral que se me está pegando fuego eso es lo que pensé yo, ¿no? pero me quedé quieto y vi que cada vez venía más hacia mí y más blanco brillaba más aquello era una niebla como blanca, ¿sabes? y cada vez más cerca y cada vez más cerca yo decía, pero bueno ¿y aquello qué es? ¿y qué es? ¿y qué es? ¿y qué es? yo acojonado ya porque estaba acojonado de ver aquello y cuando estuvo cerca de mí yo así mirando como un idiota pasmado vi que llevaba era como una cara una circunferencia grande con mucho brillo y llevaba como dos ojos o dos ojeros, como quieras y por allí salía muchísima luz de estar todo oscuro oscuro, oscuro se veían las ovejas como las ves ahora mismo como las vemos ahora anda afuera Cati de día y de pronto mirando, mirando, mirando desapareció delante de mis ojos delante de mis ojos desapareció yo dije, joder ¿y eso qué es? ¿y eso qué es? ¿qué puede hacer eso? eso fue lo que vi ven aquí Cati ven Cati y ahora llega la piedra extraña que llega a la grina a la grina rocoso tiempo se detiene pues nada que desde que me dijiste lo del meteorito pues eso más que darle vueltas a la cabeza porque es que yo pienso pues anda que si cae aquí en el pueblo pues vaya, anda y que es un meteorito y un meteorito leí a Carlos leí a Carlos me metí yo en en el y salió Carlos diciendo que había caído algo un meteorito por lo visto a ver qué pasa a ver qué resulta A ver qué resulta de ahí, porque... Bueno, mañana creo que iremos a verlo. A verlo. A ver. Morida, ¿sabes qué me ha pasado a mí? El bar no hace que venir la gente, va hablándome de la piedra extraña, este meteorito que ha caído en la dre. ¿Qué sería? ¿La piedra que cayó ahí, de esta que vino de Marte, junto y de Rotatur, no? ¿Eh? Pues ahora voy a irme, pongo la televisión y ¿sabes qué ocurre? Que la veo doble, no sé por qué. ¿Qué? ¿Nos dirá la piedra? Pues yo no veo la radio. Los trozos hay que cortarlos pequeños. Primero, hay que pelar. El primero es pelarlos. Segundo, cortarlos así o son muy grandes. Aquí es tradicional hacerme locotón con vino para las fiestas, como hoy. Va a ser un día de fiesta, vamos a hacer melocotón con vino. Se pela el melocotón, se corta en trozos pequeños, se le echa el azúcar, suelta todo el zumo, y luego se mete en una parra que la tenemos ahí y se le echa el vino y se deja hasta el día siguiente. Y al día siguiente a comerlo y al reverro. Como hoy se hace la fiesta según ha aparecido una piedra y vamos a ir a buscarla, pues después vamos a situarla en una posición y lo vamos a celebrar. Entonces, vamos a hacer esta fiesta. Te voy a contar lo que hay aquí. Venga, sígueme. Aquí que hay algo que no es normal. Que vi el otro día, por casualidad, cuando iba por la paja, vi una piedra que no es de aquí. que puede ser algo relacionado con lo que yo vi. Donde yo vi aquello, aquella luz tan grande, tan potente, en aquellos montes de allá, que se llaman la Villuela. y después he visto esto. Que no sé lo que puede ser. Ahora vas a ver la piedra, que no es normal esa piedra que esté aquí. Las piedras de aquí son de otra manera. ha caído de, pues, Este es el tractor para llevar la piedra hasta la Virgen. Como si fuera un milagro. Esta es la piedra. Una piedra aquí que nunca ha estado. Porque yo he arado esta finca. Y esta piedra nunca ha estado. Las piedras que hay aquí son de otra manera. Ha caído de, pues, yo qué sé, del cielo. Porque caer esto del cielo, pues, pues, tendría que hacer algo de, de, de hoyo. Tendría que venir gente entendida para que lo explique mejor que yo. y, de hoyo. 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 Entre todo el pueblo. ¡Viva Ladrén! ¡Viva Ladrén! ¡Viva Ladrén! ¡Viva Ladrén! Provincia de Zaragoza, un pueblo muy pequeñito. En el pueblo de Aladrén ha caído un meteorito. Todos con admiración. Acudimos a su encuentro, quedándonos sorprendidos al ver tan grande por el centro. Si esto será de la luna o se ha venido de Marte. Pero Pedro y Sara dicen que es una obra de arte. Que tenemos mucha suerte de que haya caído aquí, para que vengan a verlo todos que quieran venir. Ya estamos acostumbrados a ver caer muchas piedras de la Loma, de la Virgen y también de las tormentas. Pero este es diferente, que ha caído desde el cielo. Se ha quedado en Aladrén para decorar el pueblo. De artista es una pareja que ha venido con sus hijos. Se integran en Aladrén y se llaman Chicotrópico. Como autoridad competente de este pueblo, como alcaldesa que soy, certifico que hemos encontrado una piedra muy extraña. Que ya nos hemos puesto en contacto con los institutos geológicos pertinentes para que vengan a analizarla. No sabemos de dónde habrá salido, pero que sepan, y ya se lo hemos comunicado, que la piedra es de Aladrén. Y que aquí se queda. José Luis. Gracias. 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 Gracias.